¡Mexicana de aviación, emprende el vuelo nuevamente! Pareciera que todas las obras de la 4T están sujetas a una polémica inacabable. No quiero justificarme, pero oiga, ¿cómo podemos explicar? ¿Qué lectura podemos dar a que la nueva línea aérea llegó cinco horas después a su destino en Tulum, en Quintana Roo? La nueva línea aérea fue presentada por Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestra República, en su rueda de prensa mañanera. De hecho, se hizo un enlace remoto para que los periodistas que asistieron pudieran ver cómo despegaba el avión Boeing que inauguró los vuelos privados de esta línea comercial. El tema pudiera resultar aplaudible, algo que nos puede llenar de expectativas, porque una nueva línea aérea se une al abanico de oportunidades para quienes tienen la necesidad, por negocios, por turismo o por traslados obligados, de moverse entre un punto y otro del país a través de otra opción que nos ofrezca las líneas aéreas privadas. Pero hay muchos detalles. Mexicana de aviación será una línea aérea operada por el Ejército mexicano, otra concesión a las fuerzas militares de nuestro país. Esto de entrada puede ser positivo o negativo, aunque vamos a darle una lectura en un primer sentido. Es positivo. Sin embargo, siguen generándose señalamientos en torno del peligro que representa que las Fuerzas Armadas de nuestro país sigan teniendo tantas tareas que no están en sus facultades y que además los acercan a las posibilidades de la corrupción por el manejo de recursos económicos. Por otra parte, el presidente celebra la inauguración de Mexicana de Aviación y recuerda que en el sexenio de Vicente Fox esta fue privatizada, tratándose de una aerolínea histórica. Nos encontramos en un momento definitorio en el que pareciera que hay que recuperar todo lo que el Estado fue dejando a su paso después de comprobarse durante décadas que era un pésimo administrador. No es que las privatizaciones tengan que satanizarse, tampoco hay que decir que lo que administra el Estado está mal, pero sus resultados históricamente no han sido los mejores. Y finalmente cierro diciéndoles, Mexicana de Aviación, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el financiamiento a Pemex y tantas y tantas otras obras que la presidencia de la República ha querido empujar con todo el presupuesto público recortando en otros sectores que son prioritarios y que no han dado resultados positivos. Estamos en el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y tal pareciera que es más importante cortar el listón que dar resultados.